Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo vídeo cortito pero al pie que tendréis toda la información por cierto en el primer enlace en la descripción así que apoyad la página web os voy a dejar otros enlaces de cosas que han salido en las últimas horas como el trailer de Formula 1 Manager 2023 entre otros trailers como el pequeño teaser de Alone in the Dark que ahora os contaré pero la información importante es sobre el Summer Game Fest 2023 duración, primeras informaciones y os cuento y os aseguro que tendrá al menos 3 o 4 grandes anuncios y es que Jov Kegley, el organizador del Summer Game Fest 2023 como siempre ya sabéis que es Jov o Jeov o como llamarlo como queráis Kegley ha compartido los primeros detalles sobre el evento que tendrá lugar el 8 de junio de 2023 será retransmitido en streaming desde YouTube desde el Teatro de Los Ángeles, durará 2 horas tendrá al menos 3 o 4 anuncios top en definitiva Kegley ha comenzado a crear hype, a crear una gran expectación para uno de los momentos más esperados del año afirmando que no puede decir cuál podría ser el momento definitorio del show ya que habrá varios ¿en qué sentido? no lo sabemos todavía por ejemplo, durante el Summer Game Fest 2020 se presentaron 40 juegos pero todo el mundo recuerda sobre todo Elden Ring y este año sin embargo Kegley no pudo decir cuál es el mayor anuncio que se hará porque habrá al menos 3 o 4 según asegurado y por lo demás Kegley desveló que este será el primer Summer Game Fest en directo y que los desarrolladores también subirán al escenario para hablar de los juegos que se van a mostrar mientras que recordemos los Game Awards son más trailers, 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 anuncios, anuncios, trailers Summer Game Fest ofrecerá la oportunidad de hablar a los desarrolladores sobre los juegos que van a presentar situándolos en un contexto un poco más amplio dice que no repartirán premios durante la feria que estará completamente dedicado a los juegos Kegley espera que asistan al menos 3.000 espectadores en directo lo que va a dotar al espectáculo de una gran energía pero que no quiere compararlo al E3 que le parecería un poco injusto no van a celebrar conferencias no van a celebrar una feria en la que vayas de un lado a otro y juegues sino que será, pues bueno, lo ha dejado bastante claro los Game Awards son trailers, trailers, trailers que es a los fans lo que más les gusta y este va a ser un evento más causado van a mostrar juegos, van a salir los desarrolladores y creo que es justo que se diga y me parece muy bien cómo va a ser para que luego no haya decepciones por parte de los jugadores o sea que está bastante claro por cierto, en el segundo enlace en la descripción os dejaré el trailer de F1 Manager 2023 que ha anunciado trailer, detalles y ventana de lanzamiento la ventana de lanzamiento es el próximo verano no han dado una fecha exacta pero ahí podéis ver el primer teaser trailer que han sacado además podréis ver en el tercer enlace en la descripción el teaser trailer de Alone in the Dark un juego que yo le tengo muchísimo cariño sobre todo a las primeras entregas y a la última porque la última entrega de Alone in the Dark me lo pasé con Neta y fue un juego que me lo disfruté muchísimo así que a este juego le tengo un cariño especial y sinceramente me gustaría volverlo cuando salga este juego, este reinicio, este reboot pasármelo con ella porque sería algo muy chulo y bonito de ver así que ahí lo tendréis los trailers gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao!